Conozco tu método de trabajo y cómo trabajás y me imagino que estás preocupado por la realidad de Ortelli. Sí, seguro, estamos trabajando a fondo, quizá no, quizá no, nos falta un poquitito en el motor de Guille para que funcione como el de Manu y bueno, la realidad es que no podemos darnos cuenta de dónde está la diferencia y seguimos trabajando. Hay una diferencia del 1% a favor del motor de Manu, son 4 o 5 caballos que tiene más el motor de Manu. Bueno, estamos laburando, pero por ahora no podemos encontrar dónde está el detalle. ¿Entendés la bronca quizás de Guillermo? Sí, indudablemente cuando los resultados no se dan, todos se preocupan, pero para esta carrera hicimos muchos trabajos, inclusive han probado otros motores y el que tiene el plus aparentemente es el motor de Manu que no sabemos dónde está. Y me imagino que es una situación difícil porque en el mismo equipo hay dos usuarios de motores tuyos y uno anda muy bien y el otro quizás no. Bueno, pero yo estoy curtido en esto, tantos años en esto, sé que es así. Así que bueno, tengo que seguir, esperar y seguir trabajando para encontrar soluciones. ¿Se pueden encontrar soluciones con este tipo de motores y encontrar esos 4 o 5 caballos que le faltan a Guillermo? ¿O es muy difícil con este tipo de motores? No, seguro que se pueden encontrar, yo no voy a bajar los brazos, pero también es decir, no todos son los 4 caballos, sino bueno, hay que hacer todo un progreso para poder llevar el auto más adelante.